Se confirmaron unos casos positivos en Tombo. Dentro de las muestras que se tomaron en Tombo, se tomó petreres y timuidos que dieron negativos, y se mostraron lobos y elefantes, un elefante que dio positivo. Esto nos lleva a aumentar mucho más el monitoreo de las poblaciones. Si bien las poblaciones de lobos en general están muy monitoreadas porque trabaja el sistema de guardafauna, pero elefantes particularmente tienen otra distribución que implica aumentar mucho más la frecuencia en el monitoreo de esa población a partir de este primer caso positivo. Nosotros tenemos 212 casos de declarados positivos, de los cuales no todos son testeados por PCR para determinar efectivamente si es influenciar. El protocolo de Senasa implica que todo lo que aparece muerto se determina como positivo, pero la realidad es que vos tenés en esta época ejemplares que se mueren, como los juveniles, en realidad los cachorros, que es muy común en esta época tener una tasa de mortalidad, y los que mueren por otras causas. O sea, en eso, de estos 200 y pico animales que tenemos, no todos son positivos a la influencia aviar. La mayoría es multicausal y por cuestiones propias de la edad. El trabajo va a seguir siendo exactamente el mismo, las autoridades del Ministerio del Turismo están informadas con respecto a los protocolos, se han realizado protocolos para el ingreso a las áreas protegidas, y en todos los casos que aparezcan casos positivos, la evaluación de la temporada queda a cargo del Ministerio del Turismo. El testeo lo hace directamente Senasa a partir de los reportes, pero entiendo que sí que se tiene que seguir haciendo. Esto recién está empezando, tiene 20 días de evolución. O por lo menos yo creo que hay que esperar un poco antes de tomar cualquier decisión y de decir en realidad cuál es la situación de la provincia. Puede ser, porque puede ser que se estanquen los casos o que solo se incrementen. En el caso de que se incrementen, medidas como lo del buceo con lobos o el snorkeling, se sostendrán más tiempo. Otras provincias donde la presentación de casos se han dado directo, han dado acceso a playas. Por eso verdaderamente creo que lo más importante es ver cómo evoluciona, yo creo que de mínimo 30 días, ver cuál es la evolución de la enfermedad y a partir de ahí sentarse y hacer un diagnóstico crudo de cómo va.